Un chico huérfano recibe unas viejas zapatillas creyendo que pertenecieron a Michael Jordan y al usarlas se convierte en una super estrella de baloncesto mientras espera ser adoptado por una familia ideal Por eso hoy, Like Mike Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si, comenzamos Esta es la historia de Calvin Un chico que vive en el orfanato Chesterfield donde suele jugar baloncesto con sus amigos hasta que aparece el bravucón de la casa hogar llamado Ox quien esta vez lo reta a jugar un partido uno a uno y si pierde debe darle a su camiseta Sus amigos Marvin Reich intentan convencerlo de que es una mala idea pero aún así aceptan el reto y a los pocos segundos lo vemos perder rápidamente por lo que luego Ox rompe la camiseta y se burla de él delante de todos aunque Calvin no se deja intimidar diciendo que al crecer será un jugador profesional de baloncesto En eso conocemos a Bittleman que es el encargado del orfanato y que les dice que deben ir a vender caramelos para recaudar fondos Esa noche Calvin ve salir al entrenador de los Knights llamado Wagner y se acerca a él para hablarle sobre el partido y su fanatismo por el deporte También le cuenta que es huérfano y vende caramelos para el orfanato pero cuando Wagner intenta comprarle él lo rechaza porque no está seguro a dónde va el dinero y en lugar de esto el entrenador le ofrece entradas para el próximo partido Al día siguiente la hermana Teresa llega con una caja de donaciones y al sacar un abrigo caen unas zapatillas que llaman la atención de Calvin La monja le dice que pertenecían a un famoso basquetbolista alto y calvo y justo hoy nuestro protagonista descubre las iniciales MJ que tiene marcadas por lo que comienza a creer que pertenecían a Michael Jordan Lo más curioso de todo es que las zapatillas le quedan perfectas a Calvin pero cuando la monja se va aparece Ox y con el fin de molestarlo se las quita para aventarlas y dejarlas enredadas en los cables de electricidad Esa noche en medio de la tormenta Calvin despierta a sus amigos para que lo ayuden a recuperar las zapatillas y al salir comienza a trepar un árbol para poder alcanzarlas pero justo cuando logra tomarlas un rayo impacta sobre el cableado causando una pequeña explosión que lo hace caer Por suerte Calvin está bien y ahora comienza a notar que las zapatillas brillan como si tuvieran algún poder El día del partido nuestros protagonistas van por las entradas y Calvin decide invitar también a su rival Ox para que no le cuente nada a Bittleman Más tarde conocemos a Frank que durante el medio tiempo hace un sorteo para que una persona del público pueda jugar un uno contra uno con Tracy Reynolds que es el jugador estrella del equipo El ganador del sorteo resulta ser Calvin y al llegar al medio de la cancha le dicen que tiene 60 segundos para ganarle a Tracy por lo que el chico se ata a las agujetas de sus nuevas zapatillas pidiendo como deseo que lo conviertan en Mike Cuando comienza el uno contra uno vemos que Calvin encesta sin mucha dificultad en dos ocasiones haciendo que Tracy comience a preocuparse ya que no quiere quedar en ridículo frente al público y decide empezar a jugar en serio pero nuestro protagonista da un salto impresionante para encestar el último punto dejando a todo el mundo impactado Luego de esto Frank y el entrenador Wagner van a la casa hogar para hablar con Bittleman a quien le ofrecen 7500 dólares a cambio de contratar por un día a Calvin para que juegue con los Knights y el tutor termina aceptando Más tarde Calvin le cuenta a sus amigos la noticia y le dice que sus zapatillas son poderosas porque antes de tenerlas no era tan bueno jugando al baloncesto así que decide mantenerlo en secreto para que nadie se entere aunque a lo lejos se encuentra a Ox escuchando la conversación La noche del partido Calvin lleva a sus amigos a la cancha para que lo vean jugar y al entrar al vestuario se da cuenta que los demás jugadores se burlan de Tracy por haber sido vencido por un niño En eso recibe el uniforme de los Knights que incluye unas nuevas zapatillas que debe usar y cuando va a hablar con el entrenador se entera que él no jugará ya que simplemente lo contrataron para aumentar la asistencia del público y nada más Durante el partido los Knights comienzan a perder y los rivales amplían la ventaja por lo que el equipo entero se reúne con el entrenador y cuando Calvin al fin logra hundirse con ellos le cuenta la estrategia que él haría para ganar la cual parece ser muy buena idea porque el entrenador decide sacar a uno de los jugadores y sustituirlo por el chico El juego inicia nuevamente y cuando Calvin recuerda que no tiene sus zapatillas mágicas puestas se pone muy nervioso Así que simplemente le devuelve el balón a Tracy una y otra vez hasta que pide tiempo fuera para ir al baño Pero realmente va a los vestuarios para cambiarse el calzado Cuando por fin la encuentra regresa al juego para hacer su jugada especial y mucho más porque gracias a su desempeño los Knights terminan ganando el partido Este triunfo lo lleva a firmar un contrato para viajar con el equipo y por eso regresa al orfanato para empacar antes de irse En ese momento aparece Videlman para decirle que probablemente muchas personas quieran adoptarlo ahora que es famoso Pero él no lo permitirá porque el contrato que firmó como su tutor dice que mientras juegue con los Knights nadie podrá adoptarlo Así él podrá proteger su dinero Durante el viaje el entrenador le dice a Tracy que compartirá su habitación de hotel con Calvin y aunque él no está de acuerdo no le queda otra opción que aceptar Esa noche Tracy decide salir del hotel por lo que el chico se ofrece acompañarlo Pero el jugador lo convence de quedarse en la habitación pidiendo lo que quiera a través del servicio de habitaciones ya que por ser parte del equipo todo lo que pida es gratis Al regresar Tracy descubre que la habitación está hecha un desastre porque Calvin comió hasta casi estallar Pero él no le da mucha importancia y le pide que desaparezca ya que vino acompañado de una chica Calvin no le hace caso y cuando va al baño la chica pregunta si hay alguien más Entonces conoce al niño estrella y al ver que está enfermo le ofrece llevarlo a pasear para tomar aire fresco De regreso a la habitación Calvin le pide disculpas a su compañero y pide rezar con él antes de dormir Luego le pide dejar la luz encendida porque le temo la oscuridad y cuando el chico por fin se duerme comienza a roncar Es por eso que al día siguiente Tracy tiene mucho sueño y Calvin le cuenta al entrenador que la noche anterior se desvelaron Haciendo que Wagner no regañe porque no debe llevar mujeres a la habitación Y deben acostarse antes de la 1, 2 ya que de lo contrario tendrá que suspenderlo del equipo Luego de esto Calvin intenta disculparse por haber contado lo que pasó pero Tracy está molesta y le dice que se alejará de él Con el pasar de los días Calvin fracasa pidiendo autógrafos a los jugadores de los equipos rivales Pero sus grandes jugadas hacen que los Knights ganen cada vez más partidos convirtiéndose en el principal centro de atención Aunque a veces las tareas escolares lo complican un poco Cuando el viaje termina Calvin regresa al orfanato en donde Morph le pregunta sobre qué se siente ser famoso Así que su amigo le dice que es divertido porque tiene todo lo que ha soñado Y en eso Ox se levanta para molestarlo al intentar quitarle las zapatillas Por suerte Viral Man aparece para rescatarlo Y amenaza a Bravucon con enviarlo a dormir al sótano si continúa molestando a nuestro protagonista Otra noche Tracy le dice a sus compañeros que irá a la farmacia por unas pastillas para su alergia Y aunque Calvin quiera acompañarlo el jugador estrella se niega haciéndolo sentir mal En eso su otro compañero le dice que no le da importancia ya que Tracy no se la lleva bien con nadie Y cuando el famoso jugador va camino a la farmacia Calvin aparece para asustarlo Porque logró llegar a tiempo para esconderse en el asiento trasero Al llegar el chico se queda esperando en el auto y cuando Tracy conoce a una farmaceuta Comienza a coquetearle sin prestarle mucha atención al resto Ella le dice que el frasco con tapa roja son las píldoras para dormir Que solo debe tomar una porque son muy fuertes Y las de tapa azul son las pastillas para su alergia Las cuales debe tomar dos veces al día Entonces sigue distraído hablando con la chica y no se da cuenta de que toma las pastillas equivocadas Y al regresar mientras espera en un semáforo en rojo se queda dormido casi inmediatamente El problema es que falta poco para las 12 Y si llega a demorarse será suspendido del equipo Es por esto que Calvin decide cambiar de asiento para manejar a toda velocidad Y llegar a tiempo al hotel Aunque en el camino tiene varios imprevistos Y al día siguiente Tracy se entera que Calvin fue castigado por conducción temeraria Y que se echó la culpa para que no lo suspendieran a él Así que más tarde se acerca el chico para pedirle disculpas Y decirle que ahora si quiere ser su amigo De regreso a la casa hogar Morph le cuenta que un grupo de padres vinieron a verlo porque quieren adoptarlo Aunque a ellos nadie más los quiere Entonces Calvin va con Beetleman para preguntarle por qué le mintió Y él le dice que simplemente lo estaba protegiendo Pero el chico insiste en que quiere una familia Entonces el cuidador le agenda reuniones con los peores candidatos Para convencerlo de que es mejor quedarse en el orfanato bajo su cuidado Y más tarde Calvin decide ir a casa de Tracy para conocer su vida Pero termina contándole sus problemas Y su compañero lo ayuda a estudiar geometría Una tarde Morph le dice a Calvin que el candidato perfecto para adoptarlo es Tracy Pero él piensa que no es buena opción porque ni siquiera se habla con su padre Y al día siguiente intenta ayudarlo a reconciliarse con él Pero solo logra que Tracy se moleste Días después una pareja espera a Calvin en el orfanato para adoptarlo Mientras que Beetleman le pregunta a Ox sobre las zapatillas mágicas de nuestro protagonista Y más tarde le lleva un par de zapatillas nuevas para que el chico se quite las viejas Diciéndole que debe dar una buena impresión a su posible nueva familia Antes de irse Calvin le pide a Morph que cuide sus zapatillas mágicas como si fuera su vida Y cuando se van aparecen Ox y Beetleman que quieren quitársela Así que lo presionan quemando la única foto de su madre biológica para que les diga en donde las escondió Y el chico les cuenta todo Después vemos al cuidador llegar a un bar para apostar 100 mil dólares a que el equipo de los Knights pierda el campeonato Mientras que Calvin está en la cena con su futura familia y Tracy por fin decide hablar con su padre Cuando llega el día del partido Tracy espera decirle algo importante a Calvin Pero cuando se entera que una pareja va a adoptarlo se olvida de lo que tenía que decirle Poco después y faltando poco para el partido Bright obliga a Morph a contarle todo lo que pasó con las zapatillas a Calvin Por lo que este decide ir al orfanato lo antes posible Pero ya es tarde y el partido inicia sin él Cuando llega al orfanato le pide ayuda a sus amigos para atrapar a Beetleman Y cuando Ox descubre que el cuidador solo lo utilizó Decide ayudar a Calvin a recuperar las zapatillas mágicas que estaban en una caja fuerte Por suerte Calvin había comprado monopatines para todos Y así van al estadio a toda velocidad para llegar al partido Pero en el camino se encuentran a los apostadores que intentan detenerlos Y gracias a su habilidad, la de sus zapatillas mágicas y a la ayuda de su mejor amigo Morph Nuestro protagonista logra liberarse de ellos Al llegar a la cancha se encuentra a Beetleman dispuesto a detenerlos Pero Calvin lo ataca con su monopatín Y así logra entrar al partido justo a tiempo para ayudarlos a ganar Y poco a poco comienza a hacer todos los puntos que el equipo necesita Pero cuando el marcador está empatado y falta muy poco para que el partido termine Ocurre un accidente en el que las zapatillas de Calvin se rompen por completo Y ahí el chico le cuenta a Tracy que no podrá seguir porque ha perdido la magia de sus zapatillas Pero Tracy le dice que confía en él y lo convence de ponerse otros Antes del último tiro Calvin le cuenta a sus compañeros que dejará de jugar porque quiere ser un chico normal Y al regresar al juego nuestro protagonista parece haber perdido su talento Pero logra hacer un gran pase a Tracy quien enceste el balón y con estos puntos los Knights ganan Y luego del partido Calvin regresa al orfanato en lugar de irse con sus padres adoptivos Porque siente que no pertenece a esa familia Al día siguiente el equipo llega al orfanato porque ahora los Knights patrocinarán la casa hogar Nos enteramos que Virelman no ha regresado desde el día del partido debido a la apuesta que no puede pagar Y Tracy le confiesa a Calvin que quiere adoptarlo junto a Morph Así que ahora serán hermanos Después vemos que Wreck encontró una familia y que Calvin por fin perdió el miedo de dormir en la oscuridad Aunque todavía ronca mientras duerme Un chico que sueña con ser el mejor futbolista se enfrenta a difíciles situaciones de la vida Pero unas horribles botas de fútbol tienen el poder de cambiar su futuro Por eso hoy Golden Shoot Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar al canal dando me gusta Suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si comenzamos La historia comienza mostrándonos increíbles jugadas de Cristiano Ronaldo Ya que es el jugador favorito de nuestra protagonista Cristian El único que no duda en decirle a su madre cuánto lo admira Y que sueña con ser igual que él Pero actualmente él es solo el recogepelotas del equipo Por lo que Caitlyn le dice que debe trabajar muy duro para demostrarle al entrenador Todo el talento que tiene y así conseguir más tiempo de juego en la cancha El sueño del chico es convertirse en jugador de la selección nacional Es un anhelo que siente en el corazón Y por eso de inmediato hace una demostración de un gran pase Pero termina rompiendo una de las ventanas de la casa Poco después conocemos al señor Granger que es uno de sus vecinos Un hombre mayor que a veces coquetea con Caitlyn Y no tiene problemas en criticar al padre del chico por formar parte del ejército Y ausentarse de casa durante muchas semanas para luchar una guerra Él es el padre de Ed y Donald quienes entrenan en el mismo equipo de nuestro protagonista Y ese día Caitlyn le pide el favor de llevar a su hijo a la práctica Granger acepta pero Christian se molesta ya que no se la lleva bien con ninguno de ellos Durante el viaje en el auto vemos que los dos hermanos suelen pelear entre sí Y también molestan a Christian diciéndole que es un bebé de mamá Al llegar se reúnen con el entrenador Dominic Y de inmediato Granger intenta convencerlo de elegir a sus dos hijos En la alineación del próximo juego para poder llegar a los campeonatos estatales Pero el profesor prefiere elegir un nuevo delantero Y no duden en llamar a Christian para darle su primera gran oportunidad El chico emocionado sale corriendo al campo para iniciar su demostración Pero por mala suerte no logra impresionarlo Esa noche regresa a casa muy triste y callado por lo ocurrido Su madre intenta levantarle el ánimo recordándole al sabio consejo de su padre Nunca te rindas Haz siempre lo mejor que puedas Y un día diferente traerá su propia bendición También Caitlyn le enseña que el éxito es mejor que la venganza Por lo que no importa lo que suceda Siempre debe esforzarse cada vez Y cuando sea exitoso se sentirá más satisfecho que después de hacer algo malo Al otro lado del mundo vemos la escena de una sangrienta batalla en medio de la guerra En ella se encuentra el padre de nuestro protagonista Quien intenta ayudar a su superior herido Y busca la forma de sobrevivir Esta tarde nuestro protagonista hace una práctica de penales con su único amigo Y por accidente tira la pelota en la casa del vecino Ocasionando algunos daños en su jardín Esta no es la primera vez que algo así ocurre Por lo que el dueño de la casa comienza a gritar molesta Christian se disculpa de nuevo prometiéndole que no volverá a ocurrir Y su madre lo observa preocupada desde la cocina Rápidamente llega el día del siguiente juego En el que el equipo de nuestro protagonista comienza a perder Y durante el medio tiempo El entrenador intenta alentarlos Recomendándoles usar la alineación del triángulo Pero cuando es el momento de hacer el grito de guerra Todos se quedan callados Porque no quieren seguir perdiendo Y Christian es el único que responde con mucho ánimo Durante el segundo tiempo Tienen la suerte de cobrar un penal Y de manera increíble uno de los chicos mete su primer gol Este es el momento indicado para que Dominic haga un cambio estratégico Entonces decide darle una oportunidad a nuestro protagonista Pero Granger no está de acuerdo Porque solo quiere ver brillar a sus dos hijos Lo bueno es que Christian consigue su nueva oportunidad Y está dispuesto a demostrar su talento El partido continúa complicado para su equipo Pero afortunadamente anotan un segundo gol Y el empate les asegura poder avanzar en el torneo Al terminar el partido Dominic felicita a nuestro protagonista por jugar con un campeón Y más adelante vemos a Gately llorar en su habitación Porque extraño a su esposo En esto el chico aparece para decirle que quiere dormir con ella Ya que también lo echa de menos Al mismo tiempo el soldado siente lo mismo en medio del caos Toma una foto de su familia Y así consigue la fuerza necesaria para seguir las indicaciones de su superior herido Porque está seguro de que podrán salir de allí con vida A pesar de estar acorralados por el enemigo A la mañana siguiente la madre de Christian lo lleva al colegio Y al volver a casa recibe una llamada del ejército Para contarle que su esposo ha desaparecido Esto la deja impresionada Y por desgracia sufre un terrible accidente en el auto Las horas pasan Y al terminar la escuela Vemos que nuestro protagonista espera que alguien venga por él Pero termina sorprendido al ver que Granger está allí Para llevarlo al hospital en donde se encuentra su madre Ahí nos damos cuenta que Gatelyn se encuentra en grave estado de salud Y en medio del llanto le pide disculpas por no poder cuidarlo Durante los próximos días Prometiéndole que enviará un ángel para que siempre esté con él El problema es que sus abuelos están muertos Y su único tío vive en Japón desde hace más de 15 años Así que el único que puede hacerse cargo de él es Granger El vecino acepta regañadientes Y lo lleva a su casa en donde lo obliga a dormir en su oscuro sótano Esa noche le promete que comprará unas nuevas zapatillas Para que pueda seguir jugando fútbol Pero al llegar a la tienda le pide al vendedor la opción más barata que tenga Porque ese chico no es su hijo De esta manera Christian se prueba unas zapatillas con aspecto bastante raro Tucios y que resaltan por un brillo que llama su atención Con mucha humildad el chico lo acepta Y el vendedor le dice que quisiera brindarle algo mejor Pero es lo único que puede ofrecerle En el siguiente partido todo vuelve a complicarse Para el equipo de nuestro protagonista Quien continúa fuera de juego En un momento Dominic le dice que se enteró lo que sucedió con su madre Y decide apoyarlo con una nueva oportunidad Cuando el entrenador decide sacar de juego a Ed Vemos que de inmediato Granger se molesta Por eso le recuerda que ha patrocinado al equipo durante años Con la intención de sobornarlo Pero Dominic no se deja intimidar A los pocos segundos algo mágico sucede Porque Christian anota varios goles consiguiendo la victoria para su equipo Y poco a poco se da cuenta que tiene mucho talento para patear la pelota Pero en el siguiente entrenamiento vuelve a molestar al mismo vecino de la vez pasada El hombre nuevamente se queja por el ruido molesto Y le confiesa que odia el fútbol aunque de alguna manera entiende que el chico necesita practicar para mejorar Mientras tanto su madre es atendida por una enfermera llamada Mari Quien intenta hacerle entender lo afortunada que es por haber sobrevivido al accidente Y le aconseja mejorarse pronto porque su hijo la necesita para salir adelante En la siguiente ronda del torneo Dominic decide dejar jugar a Christian durante 45 minutos completos por primera vez Sus compañeros lo alientan y nuevamente mete varios goles obteniendo una nueva victoria A partir de allí el público se emociona con él y esto genera envidia en Granger porque su hijo continúa en la banca Pero el entrenador está feliz de haber encontrado a su delantero principal Y por eso no duda en hablar con un periodista sobre el talento del chico Ese día la dinámica en la casa se complica Granger se las ingenia para tomar sus zapatillas escondidas con la intención de deshacerse de ellas Pero por suerte nuestro protagonista lo descubre a tiempo para recuperarla Al mismo tiempo Dominic decide llamar a un viejo amigo llamado Mitch para invitarlo a ver el talento de Christian Y lo cita para el próximo partido Con el pasar de los días vemos que Granger sigue impidiendo que el chico vea a su madre Caitlyn continúa triste por la noticia de su esposo y la enfermera llega con una buena noticia para ella Resulta que su hijo ha sido publicado en la primera plana del periódico local por su excelente desempeño Esto la hace emocionar hasta las lágrimas y decide que es momento ideal para llamarlo Pero el cruel vecino decide ignorarla cuando descubre que el teléfono proviene del hospital El siguiente partido se juega a la final de la liga por lo que ganarles asegura un puesto en el campeonato nacional Todo el equipo está motivado a lograrlo y antes de iniciar vemos a muchos periodistas en la cancha Ya que han ganado mucha popularidad Mitch aparece durante el segundo tiempo y de inmediato comienza a observar el desempeño de nuestro protagonista Quien justo en ese instante anota su primer gol Esto lo deja impresionado aunque al principio parece no estar muy interesado en él El entrenador decide llevar a los chicos a una pizzería para celebrar este nuevo triunfo Ahí una chica se acerca a Christian porque quiere su autógrafo y descubrimos que se ha vuelto famoso en la ciudad Esto genera más envidia en Granger quien intenta ofrecerle un par de zapatillas nuevas ya que sospecha que algo raro sucede Pero por suerte el chico lo rechaza Lo mejor de todo es que Caitlyn logra ver sus logros a través del noticiero local y esto le da muchas fuerzas para seguir adelante Ella sabe que su hijo la necesita para triunfar y nuevamente intenta comunicarse con él sin éxito Esa misma tarde Christian hace una nueva ronda de entrenamiento sin darse cuenta que Granger está observándolo a lo lejos Nuestro protagonista patea la pelota con las zapatillas mágicas y con unas normales descubriendo que todo lo que ha logrado ha sido gracias a ellas Pero lo peor de todo es que su cruel tutor también ha descubierto la verdad y está dispuesto a todo para arruinar su vida Y es después se inicia el campeonato nacional con la expectativa de todo el país En el primer partido Christian logra la victoria de este equipo y por eso Granger intenta robar las zapatillas nuevamente pero por suerte no lo consigue En los siguientes juegos nuestro protagonista sigue resaltando Su madre lo mira orgullosa por televisión y el villano se sigue intentando llevar a cabo su malévolo plan Así que a Christian no le queda otra opción que dormir con las zapatillas puestas para no perderla Cuando Caitlyn llama de nuevo consigue hablar con Granger pero él ya niega hablar con su hijo Al mismo tiempo el mismísimo presidente de los Estados Unidos recibe la información sobre Christian y su familia Diciendo que debe hacer todo lo posible por ayudarlo Por eso su asistente va a visitar a Caitlyn para darle una buena noticia durante la rueda de prensa del presidente Resulta que el gobierno ha decidido proteger a nuestro protagonista organizando un operativo especial para dar la ubicación de su padre Lo mejor de todo es que el hombre fue encontrado vivo en las zonas de guerra Y su idea es llevarlo al partido de la final para que pueda ver a su hijo en la cancha Al escuchar esto Caitlyn queda totalmente sorprendida Y con la ayuda de la enfermera decide usar unas muletas porque no puede perderse este gran momento que está por ocurrir Rápidamente llega el gran día y nuestro protagonista se prepara para brillar hasta que Sí, el villano de esta historia ha encerrado al chico para que no pueda asistir al momento más importante de su corta carrera Lo peor es que se hace tarde y el partido no tarda en comenzar sin él Christian grita por ayuda llamando la atención del perro del vecino gruñón Cuando el anciano se da cuenta de lo que sucede se acerca a la ventana Y el chico le pide ayuda a través de una nota diciéndole que él es su ángel guardián Esto logra conmoverlo tanto que decide romper la ventana y al salir del sótano el chico le pide ayuda para llegar al partido Pero antes de subir al auto descubre que su vecino tiene muchos trofeos de fútbol en su cochera Entonces él le confiesa que fue un gran jugador hasta que se lesionó la espalda y esto lo llenó de ira en contra del deporte Años después su pasión volvió a despertar gracias a un niño molesto que practicaba junto a su casa Y así descubrimos que Christian le ha ayudado a mejorar El partido inicia y Granger le dice al entrenador que nuestro protagonista no puede asistir porque se encuentra muy enfermo El equipo comienza a perder y de la nada aparece Christian diciendo que se siente mejor para jugar Lo malo es que sus zapatillas han desaparecido por lo que se niega a jugar sin ellas Pero Dominic le dice que la verdadera magia está en su interior gracias a la pasión que tiene por el fútbol Y así logra convencerlo de entrar a la cancha Al principio Christian intenta marcar un gol pero esto no le sale muy bien Aún así no se detiene para seguir intentándolo y al patear de nuevo consigue marcar un golazo En eso su padre y su madre se reencuentran de manera muy romántica luego de muchos meses Todas las demás personas están emocionadas viendo el partido Y al último minuto nuestro protagonista nota el gol ganador al mismo estilo de su héroe Cristiano Ronaldo Cuando sus padres entran al campo pueden observar al chico celebrando con su equipo Segundo después logran abrazarse en familia y valientemente Caitlyn le da un puñetazo a Granger Por todo lo que ha hecho durante este tiempo Además el cazatalento se acerca a Christian para ofrecerle un puesto en la liga nacional Y con este triunfo se une a su nuevo equipo para levantar la copa del campeonato Una familia normal sufrió un accidente aéreo durante sus vacaciones en Brasil Y a partir de allí comienzan a experimentar poderes sobrenaturales que cambiarán su vida Por esto hoy el episodio 1 de No Ordinary Family Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta Suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si comenzamos Esta es la historia de una familia muy particular que comienza con la normal rutina de cualquier otra familia Mientras se preparan para cenar conocemos a los padres James y Stephanie Junto a sus hijos Daphne y J.K Este día todos discuten porque organizaron un viaje para tener un momento familiar por primera vez en muchos meses Pero la chica planeó hacer otras cosas porque realmente no quiere estar con ellos Aún así la familia completa llega a una ciudad llamada Belén en Brasil Donde tienen que subir a un avión algo viejo y esto hace que los chicos comiencen a preocuparse un poco Aún así siguen adelante con la aventura pero durante el vuelo ocurre una terrible tormenta que los hace temer por sus vidas De inmediato James busca los salvavidas para sus hijos y vuelve a su ciento justo cuando el avión comienza a incendiarse En estos últimos minutos nuestro protagonista comienza a recordar todos los buenos momentos que compartieron juntos a lo largo de los años Temiendo que este sea el final de sus vidas Pero realmente este es solo el comienzo aunque ninguno de ellos lo sabe En los segundos el avión se estrella y todos logran sobrevivir gracias a un lago Pero al regresar a casa no dudan en pensar que este viaje ha sido toda una pesadilla y solo quieren olvidarlo Al llegar Stefan intenta levantarle el ánimo a su esposo proponiéndole hacer una cena íntima Con botellas de vino y algunas horas de charla para recordar lo bien que les hace estar juntos James es un detective que durante una práctica de bateo le pide consejos a su mejor amigo y colega Pero él simplemente le da una tarjeta de una terapeuta familiar para que pueda resolver los problemas que tiene Lo peor de todo es que podemos notar que nuestro protagonista se siente realmente cansado de su trabajo Ya que siempre tiene que tomar denuncias de personas a las que realmente no puede ayudar Y esto es algo decepcionante para él Por eso decide tomar un break y mientras busca un café saluda a su colega la detective Hu Allí tienen una charla y de la nada algo raro sucede Vemos que un hombre detenido intenta escapar y en medio del forcejeo toma el arma de uno de los oficiales Sin dudarlo el criminal decide disparar en dirección a Hu Pero afortunadamente James logra protegerla y de manera impactante consigue atrapar la bala con su mano sin hacerse ningún daño Al otro día Stephanie nos cuenta su acostumbrada rutina que también parece aburrirle Esta mañana al despertar puede notar que James tiene un poco más de fuerza del usual Pero por estar pendiente de sus ocupaciones no le da mucha importancia Después decide llevar a los chicos a la escuela Y al llegar intenta preguntarle a su hija si algo anda mal porque la nota extraña Pero Daphne la ignora y se molesta al ver que una linda chica se encuentra coqueteando con su novio Cuando Stephanie llega al laboratorio brinda una reunión de negocios En la que un empresario parece no tomarla muy en serio solamente por ser mujer Pero aún así ella continúa adelante con el apoyo de su jefe Mientras tanto James vuelve a las canchas de bateo donde decide alquilar una hora Y sobornar al encargado para que se vaya del lugar Su intención es probar la increíble habilidad que descubrió hace algunas horas Por eso enciende la máquina de picheo y en un principio siente tomar por esa locada idea Pero en un segundo intento logra atrapar una pelota con su mano de manera realmente sorprendente Así que no duda en incrementar la potencia para seguir deslumbrándose con lo que puede hacer De regreso con Stephanie vemos que su jefe le da la noticia Sobre un empresario que quiere financiar su proyecto Y ahora debe ir a una cena con tragos especiales que no parece alegrarle mucho Es por esto que llama a su esposo para cancelar la cena romántica que habían organizado del día anterior Y él no le da importancia ya que está concentrado en mostrarle su increíble habilidad a su mejor amigo En un principio James le demuestra que puede tomar una pelota lanzada a toda velocidad Pero su colega cree que solamente se trata de un truco Es por esto que nuestro protagonista le entrega un arma y le pide dispararle Su amigo inmediatamente se niega ya que podría matarlo Además él es el fiscal del distrito y disparar en una situación como esta podría meterlo en problemas Pero James le insiste porque sabe que algo imposible ha cambiado en su cuerpo Sin mucho esfuerzo logra convencerlo y es así como nuestro protagonista nuevamente logra atrapar una bala con su mano sin hacerse ningún daño Pero al levantar la mirada descubre que su colega se encuentra tirado en el piso Mientras tanto su esposa debe ir a la reunión en un sitio alejado del laboratorio Como ya es tarde decide correr para encontrar su auto en el estacionamiento Pero al darse cuenta de lo que ocurre ya se encuentra en la autopista Por si fuera poco su cinturón de tela golpea accidentalmente un retrovisor Y de inmediato logra romperlo en miles de pedazos sin entender muy bien lo que está ocurriendo Las siguientes semanas todo transcurre como cualquier otro día James decide fingir que nada extraordinario ocurre Pero todos los días se reúne con su amigo para hablar sobre su poder En una de esas charlas el detective le dice que tal vez debería intentar volver Porque probablemente pueda hacerlo pero a nuestro protagonista esto no le parece buena idea Aún así decide hacerlo lanzándose desde el piso más alto del edificio de la policía E inmediatamente después cae al suelo con mucha fuerza confirmando que no tiene estabilidad Lo bueno es que se encuentra bien y ahí descubre algo más Resulta que ha dejado el asfalto completamente roto debido al impacto Y con un pequeño esfuerzo James logra saltar de regreso a la azotea Porque este es otro de sus increíbles poderes Stephanie tiene la misma sensación con su descubrimiento Ella también decide ocultarle lo ocurrido a su esposo Y por eso tiene la necesidad de contarle a alguien más Es por esto que se acerca a una de las compañeras del laboratorio Y en medio de la charla corre a su casa para buscar un juguete de su hijo en solo un segundo De esta manera deja impresionada a su amiga Después utilizan un dispositivo para medir la velocidad en la que puede correr En el primer intento calcula más de 600 kilómetros por hora Y en el segundo supera los 900 kilómetros por hora Pero este no es su máximo potencial por lo que Stephanie decide incrementar un poco más Y esta vez logra correr tan rápido que el aparato no puede calcularlo con exactitud Durante estos días también ha notado que su hambre ha incrementado de manera absurda Aunque afortunadamente no logra subir de peso Entonces decide usar su poder para aprovechar el tiempo al máximo Logrando regresar a casa con la intención de ayudar a JJ con la tarea tal como le prometió En la estación el amigo de James sigue impresionado por haberlo visto saltar unos 400 metros En un brinco simple que resultó ser un gran salto Y le dice que esto es algo que su esposa debería hacer Pero la charla es interrumpida justamente por Stephanie Quien ha terminado todas sus tareas temprano Y por eso lo invita a regresar a casa para aprovechar que los chicos no están Luego de hacer el delicioso La pareja conversa sobre lo diferente que ambos se ven desde hace unos días Los dos creen que luchan realmente felices Pero de la nada comienzan a discutir porque ninguno de ellos parece estar conforme con su vida Entonces descubrimos que James es quien está más cerca de sus hijos Ya que Stephanie pasa la mayor parte del tiempo trabajando Por esta razón nuestro protagonista le confiesa que Daphne tiene miedo de perder a su novio Ya que no está preparada para hacer el delicioso Y que JJ tiene problemas de aprendizaje Justo ahí suena el teléfono de James para notificarle que una banda delictiva está haciendo un ataque Y su amigo cree que es la oportunidad perfecta para ser un superhéroe Esta banda de criminales es conocida por usar máscaras de Obama Así que podrá ubicarlo fácilmente Para agilizar el proceso nuestro protagonista comienza a saltar una y otra vez entre varias azoteas Mientras se lleva a cabo una persecución entre la policía y los ladrones Finalmente logra caer encima del auto de los delincuentes logrando hacer que se detengan Sin dudarlo comienza a golpear al chofer Y cuando creía tener toda la situación bajo control es sorprendido por otro hombre en sus espaldas Resulta que este mascarado acaba de dispararle en el cuello haciendo que Jim se quede paralizado por un instante Al reaccionar logra sacar la bala de su cuerpo pero inmediatamente después cae desmayado Un rato después nuestro protagonista frente a su mejor amigo que lo ha llevado a su casa para que pueda recuperarse El fiscal le cuenta que solo ha perdido un poco de sangre y que milagrosamente está bien Pero Jim se molesta porque teme que su esposa descubra lo que está sucediendo con él Y justo ahí vemos llegar a la mismísima Stephanie quien está feliz de saberlo Para tranquilizarlo le demuestra su poder buscando un viejo recuerdo de su primera cita en un segundo y así logra sorprenderlo Más tarde ambos se encuentran tan sorprendidos por sus nuevas habilidades que comienzan a pensar como es posible todo esto Pero ambos llegan a la conclusión de que todos han sido causados por el accidente de avión Stephanie comienza a recordar que el agua donde cayeron había algo fluorescente Y aunque nada de lo que sucede parece tener sentido Esta puede ser la explicación del origen de sus poderes Al escuchar esto Jim le responde que sus hijos también entraron al agua y no tienen ninguna habilidad especial Pero antes de que puedan seguir hablando sobre esto son interrumpidos por una llamada Se trata de Daphne quien se encuentra pidiendo ayuda desesperadamente Y por primera vez Stephanie decide ir por ella para ayudarla Cuando la chica la ve queda sorprendida ya que siempre habla de esas cosas solo con su padre Aún así decide contarle que durante el partido de voleibol se enteró de que una chica estaba coqueteando con su novio Por eso fue a pedirle que se aleje del chico y tuvo una discusión con ella que la hizo sentir mal Pero las cosas empeoraron cuando antes de hacer un tiro importante dejó de escuchar sus propios pensamientos Y comenzó a escuchar la mente de los demás sin poder contarlo De regreso a casa los padres deciden reunir a sus dos hijos Para confesarles que está sucediendo lo extraordinario en ellos desde el accidente que tuvieron en Brasil El problema es que JJ parece no tener ningún poder y esto lo hace sentirse muy mal Además Daphne prefiere no creer lo que sus padres dicen ya que solo ha escuchado pensamientos de los demás solo una vez Y sigue creyendo que su vida es aburrida Por si fuera poco la chica comienza a hablar sobre todas las cosas malas de su familia Porque siente que están rotos y la reunión termina realmente mal Al día siguiente Jim logra ubicar al sospechoso del robo de la joyería a través de un retrato hablado Y gracias a esto los oficiales a cargo del caso decidieron ir a investigar Prohibiéndole asistir como apoyo ya que no tiene autorización para usar armas Mientras tanto Daphne se encuentra con su novio y de la nada comienza a escuchar los pensamientos del chico De esta forma descubre que está engañándola con su mejor amiga con quien si ha hecho el delicioso Y sin dudarlo decide irse de allí terminando la relación Por otro lado la detective Cho va a la casa de la exnovia del sospechoso para interrogarla Pero no consigue mucha información Justo al irse se encuentran al hombre por casualidad Y de inmediato él logra derribar al otro agente para secuestrar a Cho Cuando Daphne regresa a casa le dice a su madre que simplemente quiere estar sola Pero Estefan insiste en hablar con ella De esta forma se entera de lo ocurrido y después le recuerda a JJ que seguirá siendo una familia sin importar lo que pase Al mismo tiempo Jim decide enfrentarse al ladrón de la joyería que sorprendentemente tiene el poder de teletransportarse De esta forma comienza una épica batalla en la que nuestro protagonista hace lo posible por atraparlo En un momento el ladrón logra amenazarlo con su arma desde la espalda Y antes de que pueda dispararle vemos que la detective Cho despierta para salvarlo Al día siguiente JJ tiene que presentar un examen para el cual lo estudió Y de la nada comienza a ver las respuestas a todos los problemas con simplemente ver el bizarrón Descubriendo de esta forma su nueva habilidad El fiscal lleva a su mejor amigo a una sala con wifi para que la convierta en un escondite de superhéroe Y después Jim asiste junto a Stephanie a su primera sesión de terapia familiar Donde deciden contar todo lo ocurrido pero el terapeuta los toma como unos verdaderos locos Y por eso los cita dos veces por semana ya que hay mucho en lo que deben trabajar A partir de allí todos enfrentarán a problemas muy diferentes a los que ya conocen Pero están seguros de que deben permanecer juntos para poder sobrevivir Después de fracturarse el hombro un chico descubre que tiene una super fuerza Así que un equipo de béisbol profesional lo contrata para jugar con ello Por eso hoy, Rookie of the Year Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta Suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si, comenzamos En un estadio de béisbol el comentarista nos cuenta que los Cubs de Chicago no han ganado la temporada en década Aunque su asistente piensa que este podría ser su año pero las cosas no comienzan muy bien Por otro lado conocemos a nuestro protagonista Henry que es un fanático del béisbol Mientras corre con sus amigos Clark y George hasta que los detiene su madre Mary Van a escuchar que ahora tiene un partido en el que espera que lo dejen jugar Aunque antes de irse la arroja protector solar que no logra atajar Al rato lo vemos en la banca porque el entrenador no lo escogió Pero como su sustituto está enfermo lo meten para el final del partido Solo que cuando batían la pelota va hacia él y termina tropezando con la cerca Pero como su gorra no lo deja ver lanza la pelota al lado contrario Más tarde llega a casa para contarle a su madre Quien le dice que quizás su posición sea de pichar como su padre Aunque él va a lavar la ropa para no hacerle caso Pero allí juega un poco haciendo un buen lanzamiento Luego Mary le dice que saldrá con su nuevo Jack aunque a él no le cae bien Y en ese momento llega con un regalo para celebrar las 3 semanas juntos Al otro día en la escuela ve a Becky la chica que le gusta solo que tiene miedo de hablarle Pero más tarde en el jardín la saludan hasta que un compañero de equipo se burla de él Y cuando le arroja una pelota para que la atrape nuestro protagonista corre para impresionar a la chica Solo que termina tropezando con otra pelota en el suelo Como consecuencia le ponen un yeso porque se fracturó el brazo Y como tardará 4 meses en sanar ahora tendrá que aguantar la burla de algunos en clase hasta que llegue el verano Finalmente cuando se lo quitan el doctor dice que los tendones se pegaron al hueso Así que al hacer un movimiento termina rompiéndole la nariz porque su fuerza ha cambiado Luego Mary les regala entradas para ver a los Cubs en vivo Así que corren hasta el estadio en donde el equipo contrario hace un home run Pero como Slay todos piden que devuelvan la pelota aunque el sujeto hace un mal lanzamiento Ahora los chicos animan al Peter Chet que no puede creer lo que escucha Pero igualmente regala otro home run que George atrapa esta vez Y cuando el público comienza a gritar que la devuelva se la dan a Henry para no hacer el ridículo Lo que no esperaban es que Chico hiciese un lanzamiento fantástico hasta home que nadie puede creer Y como los sujetos piensan que se están burlando de ellos terminan huyendo Mientras que Fish que es el sobrino del dueño del equipo piden que busquen al niño Horas después los chicos juegan en el patio para demostrarle a su madre su nueva fuerza Dejando a todos boca abiertos incluyendo a Jack que llama a los Cubs para organizar una entrevista con ellos Después Henry le abre la puerta a un sujeto que lo busca Pero cuando su casi padrastro llega le dice que es el entrenador del equipo porque quieren contratarlo Así que van al estadio para hacerle unas pruebas sin creer su fuerza Al mismo tiempo en que Fish convence a Jack de ser su agente Así que podría tener ganancias por su contrato En un cambio de escena van a una rueda de prensa para presentarlo como el nuevo pitcher del equipo En donde cuenta que su padre solía jugar béisbol solo que no lo recuerda mucho Y cuando le piden una demostración de su lanzamiento el dueño dice que vayan a verlo al estadio Más adelante al llegar le pide a su madre que lo deje solo porque no quiere ser avergonzado Y va con sus amigos a los que también deja atrás porque solo pueden entrar los jugadores Entonces llega a los vestidores viendo a sus ídolos que no le hace mucho caso Y cuando va con Chet le pide un autógrafo que no le da Hasta que el entrenador le presenta a Brigma que se encargará de enseñarle todo Pero está un poco loco desde que le pegaron con una pelota Ahora comienza el partido en donde sigue animando a su ídolo de formas extrañas King no hace más que regalar pelotas porque parece que tiene un hombre lesionado Así que se sienta para ver que no le cae muy bien a los demás aunque eso no lo deprime Mientras tanto Fish llama al entrenador para que meta al chico Y luego de que Chet haga otra mala jugada le hace enseñas a Henry para que entre Ya que por primera vez en mucho tiempo el estadio está lleno gracias a él Entonces va a su lugar para ver que el bateador es un toro que no hace más que provocarlo Y al arrugarle la pelota lo envía a home run burlándose de él Aunque no por eso los aficionados dejan de animarlo por lo que vuelve a lanzar Aunque esta vez termina golpeando al bateador Y en el siguiente lanzamiento la pelota va muy arriba dándole ventaja a los corredores Pero su equipo la recupera rápidamente para hacer un out en tercera Dándole al fin una victoria a los Cubs e irónicamente todos le agradecen a Henry Después de los vestidores el entrenador le pide a Chet que le enseñe al chico Porque Abrigma no está haciendo un buen trabajo con él Al otro día en la escuela Becky le pide que se siente con ella Así que hablan sobre un bote que están construyendo porque a ella le gusta mucho Solo que no le invita porque está lleno de miedo por hablarle Más tarde van al lago para trabajar en él antes de su próximo entrenamiento en donde Chet lo está esperando Y en un cambio de escena llega el otro partido con los Cubs haciendo un trabajo terrible Así que el público pide a Henry para que haga su milagro Solo que en el primer lanzamiento golpea al bateador de nuevo Así que el entrenador envía al pitcher a que le dé unos consejos para que se relaje Solo que termina hablándole de una metáfora que ninguno entiende Y para sorpresa de todos a pesar de hacer un lanzamiento malo El equipo consigue un doble play que le agradece a la chico Así que se motiva para hacer tres strikes seguidos dándole la victoria a los Cubs Luego en los vestidores nuestro protagonista ve su pelota firmada por Chet que ahora lo respeta Y al salir sus amigos lo están esperando para felicitarlo Así que juegan en el estadio con una pelota imaginaria Mientras que el pitcher conoce a Mary quien le agradece por haberlo apoyado antes En un cambio de escena se despide de su hijo porque irá a otra ciudad a jugar Y le arroja el protector solar que esta vez si atrapa Y en el avión Brickman le da unos consejos algo inútiles sobre la comida Pero como hace un desastre Chet lo invita a comer con él Aunque le pide que no lo llame Rocket porque ya no lanza como antes Ya que desde que le operaron el hombro tienen miedo de volverse a lastimar Tiempo después vemos a nuestro protagonista haciendo un buen trabajo Ya que se lleva mejor con su ídolo Aunque el entrenador lo pondrá a batear haciendo que se llene de miedo Así que el sujeto le da unos consejos para evitar que lo maten Y al pararse en su lugar todos rezan por él Y cuando lanzan se arrojan al suelo para que no lo golpeen Aunque igualmente fue bola Cosa que repite varias veces a pesar de que la última vez batea al aire Por lo que lo envían a primera base en donde comienza a burlarse del pitcher E incluso se mete con el jugador de la base retándolo a que no puede tocarlo Y cuando vuelve a hacerlo el lanzador falla dejándolo correr a segunda fase Pero como sigue la burla le pega al bateador para asustar al chico Sin embargo el siguiente lanzamiento es un hit así que todos corren Y el jugador de primera base va detrás de él motivándolo a correr más rápido para que ambos anoten Ahora vemos que continúan con la racha de victorias gracias a sus lanzamientos Así que Jack hace dinero con su nombre firmando contratos con varias compañías Finalmente cuando vuelven a la ciudad Mary lo espera en el aeropuerto Aunque al haber muchos reporteros Chet lo salva para correr juntos a la limusina En donde se ofrecen a llevarlo hasta su casa aunque Henry aprovecha para crearles un ambiente agradable Tiempo después van a una fiesta donde los adultos bailan hablando del chico Aunque a Jack no le gusta lo que ve porque lo están dejando de lado Así que Fish va a contarle que los Jackies quieren comprar al chico por mucho dinero Lo que le daría a él una gran paga y solo tiene que hacer que Mary firme el contrato Pero aceptará con la condición de que echa al pitcher del equipo para que se aleje de su novia Días después los amigos trabajan en el bote aunque George está molesto porque el chico no ha llegado Ya que él está grabando un comercial de Pepsi en donde Jack aprovecha para engañar a Mary Pidiéndole que firme el contrato de la publicidad para que no vea que es el permiso de compra del chico Luego cuando finalmente corre al lago encuentra a sus amigos molestos Por lo que intenta disculparse por haber tardado pero George cree que solo se hace el importante Así que comienzan a pelear entre todos a pesar de que Clark intenta detenerlo Al otro día el entrenador busca a Chet para que Fish le diga que su tiempo en el equipo terminó Ya que al finalizar la temporada lo echará porque no le está sirviendo Además de que no volverá a jugar en los próximos partidos Entonces busca a Henry para llevarlo a casa aunque no sin antes aconsejarle que no tome el béisbol muy en serio Porque cuando no le sirva su equipo lo echarán a la basura Luego al llegar a casa Jack lo recibe molesto porque deberían estar firmando a otro comercial Y como nuestro protagonista no quiere le grita para que le haga caso a pesar de no ser su padre Porque no es que Mary le ha dicho ya que en realidad los abandonó hace años Sin embargo la mujer corre hacia él cuando lo escucha para echarlo de la casa Por lo que el sujeto dice que ya firmó el contrato de venta a New York que no puede rechazar Así que le dan un derechazo para que no se acerque más a ello Y a pesar del gusto que le da sienta al chico para contarle la verdad sobre su padre Solo que él ya la sabía porque su abuela se la contó hace mucho tiempo Pero nunca le dijo porque le gustaban las historias que le contaba sobre él Más tarde va al lago viendo a sus amigos terminar el bote Que a pesar de la pelea lo invitan a navegar por primera vez llegando a la playa En donde ven a las chicas de la escuela que también invitan a subir Pasando la mejor tarde de su vida con la mejor compañía Al llegar a casa le dice a su madre que deben hablar de algo así que al otro día van a la oficina del dueño del equipo Para contarle que no volverá a jugar el año que viene ya que se dio cuenta de que debe disfrutar su niñez Así que el sujeto lo entiende aunque le pregunta por qué lo vendieron Descubriendo que Fish lo hizo sin pedirle permiso a su tío Por otro lado el entrenador le dice a Chen que jugará contando con el apoyo de todo Incluyendo el chico que lo saca de los vestuarios para animarlo a jugar como antes Porque si ganan este partido serán los campeones Ahora el pitcher comienza haciendo un juego fantástico volviendo a sus tiempos de gloria Así que poco a poco el equipo va tomando la delantera Pero luego de tantos lanzamientos su hombro empieza a dolerle Por lo que regala una pelota haciendo que al contrario anote una carrera Luego regala otra base pero le pide al entrenador una última oportunidad En la que hace un gran lanzamiento que rompe el bate Y a pesar del dolor corre por la pelota Solo que al no poder lanzar debe correr a home para hacer el out Entonces todos lo felicitan pero él dice que se retirará Porque no podrá volver a lanzar Por lo que es el turno de Henry que hace un gran trabajo sacando a todos Y en el último inning confían en él pero cuando sale al campo vuelve a tropezar Lamentablemente solo lanza bolas regalando una base sin que nadie entienda lo que pasa Así que llama al equipo para contarles que ya no tiene su fuerza Aunque tiene un gran plan para poder ganar el juego Entonces todos le hacen caso consiguiendo engañar al jugador en primera base para sacarlo Pero el próximo también le regalan la base solo para que lo rete a correr Y cuando lo hace es otro engañado para atraparlo Sin embargo el último bateador es el toro de antes a quien le tiene miedo Pero consigue hacerle un strike con una curva solo que la siguiente si batea Aunque afortunadamente se va del foul Allí por el miedo le quita una etiqueta a su guante descubriendo que su madre solía jugar al béisbol Así que se motiva lanzando de globito como ella dejando tan confundido al bateador que le hace strike Dándole el campeonato de la división a los Cubs En un cambio de escena lo vemos atrapando la pelota en un juego de este equipo infantil Porque ahora es un gran jugador al que todos quieren Un chico muy malo para el deporte intercambia sus habilidades con un jugador profesional Convirtiéndose en el más popular de la escuela e intentando conseguir a la chica más linda Por eso hoy, Thunderstruck Recuerden que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta Suscribiendote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora si comenzamos En un partido de baloncesto el equipo de las águilas va perdiendo Así que el entrenador Ambrose los llama Porque quiere que le presten un poco más de atención al juego Ya que solo Connor que es la estrella del equipo está anotando Aunque el chico es un poco mal educado con el aguador llamado Brian Al que ni siquiera el entrenador recuerda a pesar de que es nuestro protagonista Días después nos vemos mirando a Kevin Durant que es su atleta favorito del básquet Porque quiere llegar a ser como él Y por eso va al garaje para practicar una jugada con el balón Aunque nada de lo que hace le sale bien porque es malísimo Y en ese momento conocemos a su pequeña hermana Ashley Cuando llega para grabarlo sin que se dé cuenta Más adelante va a la escuela en donde su mejor amigo Mitch Le cuenta que hackeó una lista de invitados para asistir a una fiesta Pero toda la atención del chico cambia cuando ve a Isabel Que es una alumna nueva de la que se enamora Luego en la cafetería hablan sobre ella porque aún no sabe mucho de su vida Aunque el ser nuevo no conoce a nadie Por lo que Brian aprovechará para hablarle Así que se acerca hasta que Connor llama a todos para mostrarles un video suyo En el que usa un trampolín imitando a Kevin Solo que queda atrapado en la canasta haciendo que todos se burlen Más tarde su padre va a su habitación porque escuchó que tuvo mal día Y lo invita a ver el partido de los Thunders para animarlo Así que se preparan para llegar al estadio mientras que todo practican Y después de una primera mitad muy bien jugada por su ídolo Es momento de que escojan a alguien entre público para lanzar el balón del medio tiempo Que resulta ser su padre pero para animarlo deja que sea él quien vaya Finalmente se presenta ante el público porque si consigues estar ganará mucho dinero Aunque Connor también está allí y se asegura de que lo vea Haciendo que el chico en lugar de anotar le pegue a la mascota con el balón Sin embargo Kevin está allí en el momento indicado para tomar el balón de rebote Así que decide firmarlo para regalárselo a nuestro protagonista Junto con unas palabras de ánimo para que trabaje duro Ya que no puede simplemente regalarle su talento Al otro día dicen en las noticias que el jugador tuvo un mal desempeño en la otra mitad Mientras que Brian tira toda la ropa en la canasta sin siquiera darse cuenta Luego en la escuela habla con Mitch de su mal tiro porque Connor lo subió a internet Pero ahora está girando sobre su dedo cualquier cosa En la noche va a una feria con Ashley aunque ella sigue por su cuenta Justo cuando encuentran a Connor con Isabel porque quiere impresionarla en un minijuego de baloncesto Solo que le está yendo tan mal que terminan riéndose Así que el sujeto reta a Brian a que lo haga mejor Y mágicamente todos los balones que lanza entran en la canasta Humillándolo al mismo tiempo en que gana el premio para la chica Por otro lado Kevin practica sus tiros porque todos le salen mal Así que su manager Alan intenta motivarlo Porque no entiende que pasó con sus habilidades para el baloncesto Ya que lo único que consigue es un tiro de un metro de distancia Y si sigue así podría perder el contrato con los Thunders Ahora nuestro protagonista practica en su garaje descubriendo que todo su juego mejoró Porque incluso los movimientos que nunca ha sido capaz de hacer ya le salen como si nada Al otro día las águilas hacen prácticas hasta que llega Brian porque quiere participar a pesar de ser el aguador Pero como todos saben lo malo que es nadie le da la oportunidad e incluso se burlan Y por eso reta a Connor para demostrarle que tan bueno es Dejándolos a todos con la boca abierta gracias a sus nuevas habilidades Sin embargo el entrenador viene a cubrirlo personalmente para bajar el ego Pero con una jugada de ensueño deja a todos el ridículo demostrando lo que vale Horas después mueve el auto de sus padres con Mitch porque quiere grabarse haciendo una jugada Y aunque el chico no está muy seguro porque sabe que podría lastimarse Termina viendo como su amigo salta el auto para encestar Ahora es tiempo de su primer partido como jugador así que sale para darlo todo en la cancha Pero Connor no quiere pasar el balón hasta que Ambrose lo amenaza con sacarlo del equipo Y entonces lo hace para que nuestro protagonista haga la jugada de su vida Llegando a convertirse en alguien cada vez más popular dentro de esa escuela Por otro lado Alan ve en la televisión un programa de críticas en el que hablan mal de Kevin por como ha estado jugando Así que el otro día lo lleva a la cancha para que practique un rato aunque su madre lo espera para hacerle porras Ya que en realidad la llamó creyendo que podría ayudarlo a recuperar su buena forma Un día en una pista de cart Mitch le cuenta que tiene varias invitaciones para fiestas a las que espera que lo invite a él Pero cuando ve a Isabel acelera para poder hablar un rato con ella Aunque termine estrellándose con un muro de caucho después de conseguir una cita Al mismo tiempo el jugador graba un anuncio de zapatos solo que no puede hacer nada de lo que le piden Porque como tiene que usar sus inexistentes habilidades las cosas salen tan mal que todos se van En la noche Alan mira de nuevo el programa en donde siguen hablando peste del chico porque creen que se acabó su magia Aunque cuando mencionan el ascenso de Brian con lo bien que está jugando El hombre se da cuenta de que hace los tiros de la misma forma que su amigo Entonces va días después a un juego local del chico para verlo de cerca En donde no puede creer que sea tan bueno a pesar de haber fallado el tiro de larga distancia en el medio tiempo de los Thunders Finalmente decide ir con Kevin para contarle su teoría sobre que el chico le quitó sus habilidades de alguna forma Ya que después de entregarle el balón firmado dejó de ser tan bueno como antes Aunque el jugador no le cree porque obviamente le parece una locura Horas después nuestro protagonista está en su cita con Isabela cuando le cuenta que no siempre fue popular Porque todo esto del baloncesto es nuevo para él ya que incluso el sujeto que maneja la camioneta se ofreció a llevarlos porque es un fan Y en ese momento aparece Alan para interrumpirlo sin importar que esté fingiendo ser otro admirador Diciéndole que lo ha seguido últimamente en las noticias pero que no había oído hablar de él antes de que se volviera popular Y a pesar de estar agradecido el chico le pide que se vaya para que no dañe la cita hasta que le cuenta que es el manager de Kevin Al día siguiente lleva al jugador a la escuela con la excusa de que va a asistir a un proyecto escolar para motivar a los jóvenes Aunque en realidad lo lleva al salón de Brian a base de mentiras para llamar al chico Intentando una y otra vez que ambos se toquen con la esperanza de que le devuelva sus habilidades Luego los obliga a pasar tiempo juntos así que van a almorzar hablando de que nunca se acostumbrará a la fama Porque las personas siempre quieren estar cerca de él sin importar en donde esté Al rato camina por los pasillos con toda la escuela sobre ellos mientras el chico le cuenta sus partidos favoritos Aunque ni siquiera se da cuenta de que Mitch está allí llamándolo Y antes de despedirse Alan le recuerda que también le regalará zapatos nuevos a todo el equipo de baloncesto Allí conoce al entrenador Ambrose que está completamente fascinado con ver a un jugador profesional E incluso ofrece sus servicios si lo necesitan en la NBA aunque posiblemente no lo llamen Lamentablemente Kevin se molesta con Alan porque lo trajo con engaños en la escuela Además de que solo quiere confirmar su locua teoría con el chico Por lo que se molesta aún más porque eso no lo ayuda ya que sabe todo lo malo que hablan de él en las noticias Más tarde Brian tiene un juego en el que no le pasa la pelota a nadie a pesar de que Connor está solo Y aunque termina siendo una gran jugada ambos pelean porque quiere recuperar su popularidad En la noche mientras Kevin continúa con su mala raya de juegos con todas las críticas Nuestro protagonista está en una fiesta con Isabella aunque parece estar más interesado en llamar la atención Así que la chica le pide ir a otro lado para poder hablar en privado pero como la fama le gusta más ella se va Y por otro lado Mitch llama a su amigo para saber en dónde está porque se supone que irían a la fiesta juntos Volviendo con el chico finalmente se da cuenta de que su cita se fue justo cuando Alan llega para hablar con él Contándole su teoría sobre el robo de las habilidades así que van a hablar a solas Explicándole que su mejor en el baloncesto de un día para otro no puede ser casualidad Ya que antes de ir al partido de los Thunder ni siquiera estaba en el equipo donde no era capaz de hacer un solo punto Mientras que Kevin hacía lo que quería con el balón cuando tenía su edad Así que le pide que lo piense porque toda la fama que ha ganado no es por trabajo duro sino por una casualidad mágica Días después el entrenador prepara la audiencia para recibir a los jugadores uno a uno Porque si ganan el siguiente partido irán al campeonato nacional Pero en este momento Brian ve a Isabella así que intenta arreglar las cosas con ella Solo que no parece muy interesada porque sabe que pone el baloncesto por encima de todo Y como cree que solo salieron por ser un mago con el balón Ella le explica que se fijó en él mucho antes de verlo jugar Aunque igualmente se va porque lo están llamando desde la cancha Después de la presentación Ambrose va a hablarle porque se va de caído e intenta animarlo con una historia En la que él siempre quiso tener el talento que él tiene Y en este momento se da cuenta de que realmente no es suyo Tiempo después llama a Alan para que lo recoja en su casa junto con el balón que le regaló Kevin Ya que van a verlo practicar o al menos hacer el intento Hasta que le hablan para que Brian demuestre lo que puede hacer Y así el jugador se da cuenta de que posiblemente sea verdad Por lo que accede a hacer lo que sea necesario para recuperarlo Así que se ponen manos a la obra para repetir lo que dijeron antes con el balón Pero nada funciona En la noche mientras Kevin calienta para su último juego Nuestro protagonista va a la casa de Isabella Para disculparse por ser tan egocéntrico e intentar explicarle lo que está pasando con sus habilidades Aunque ella no le cree así que le muestra el tiro que hizo en el medio tiempo de los Thunder Pero se da cuenta de algo que lo obliga a salir corriendo de la casa Ahora va lo más rápido que puede al estadio evitando la seguridad Y llega justo a tiempo para el espectáculo de medio tiempo en el que atrae a la mascota hasta Kevin Diciéndole que descubrió por qué no funcionó antes así que le pega con el balón a la mascota Para después decir las mismas palabras al revés haciendo que se traspasen las habilidades Cuando comienza el juego Kevin recupera su antigua forma con la que anota varias veces volviendo loca a toda la afición Incluyendo a los comentaristas que al fin hablan bien de él Al otro día Brian despierta escuchando la noticia sobre el buen juego del sujeto Así que toma su balón para probar un tiro que termina fallando Luego en la escuela recupera su amistad con Mitch que lo perdona por haberlo abandonado por la fama E incluso habla con Isabella que le dice sobre las noticias de Kevin Ya que se dio cuenta de que toda la historia es verdadera Lamentablemente más tarde es el juego final de las águilas en donde el entrenador les da un discurso motivador a todos Pero cuando es su turno de hablar intenta hacerlo ver que la derrota no es tan mala Aunque todos están tan confiados que no le hace mucho caso Cuando salen a la cancha está muy nervioso porque no sabe que hacer así que devuelve cada balón que Connor le pasa Porque todos sus intentos de jugada le salen tan mal como antes En medio tiempo el entrenador intenta animarlos y antes de salir le pide que haga lo que pueda Además de que Kevin llegó con Alan para verlo jugar así que llama al equipo para darles instrucciones e intentar ganar Y trabajando juntos consiguen remontar el marcador hasta llegar al último tiro Por lo que el chico se arriesga consiguiendo los 3 puntos de la victoria Días después lo vemos con Kevin porque ahora practican juntos ya que se volvieron amigos Esto fue Thunderstroke No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos